Aceitunas de las que te gustan a vos, salame, para queso, podemos hacer una buena picada. ¿Veis a invitarla? Sí. Ay, no, para. No, no traje el salame que te gusta a vos, traje picadoras. Sí, yo quiero hablar con vos, viste. ¿Sí? Sí. Para. A ver, entonces. Ah, bueno. ¿Qué pasa? Mira, yo no soy muy bueno para decir las cosas con vueltas, viste. Así que te lo voy a decir cortito y al pie. Yo no lo puedo creer. Que no termina de pasar, viste. ¿De pasar? Sí. Yo no puedo creer que siendo vos la mujer que sos, como sos, el pedazo de mina que sos, que acompañás, que hacés todo lo que una mujer tiene que hacer, viste. Y me cuidás y apareciste. Y yo cuando te vi dije, llegó, acá está. Y estoy muy sorprendido, viste, porque la verdad es que no termina de pasar. Claro. De pasar aquello que pasaba, viste, porque vos sabés, nosotros andábamos poteriendo juntos por todos lados y vos eras el amor de mi vida y yo te lo repetía todo el tiempo. Y yo lo sabía. Entonces, cuando apareciste, dije, acá está, llegó, volvió. Y noche. No, no pasa porque yo ahora estoy enamorado de una mujer que se está por casar, viste. Claro. Pero si ella se está por casar, yo no puedo hacerla cómoda y quedarme quieto y entonces aferrarme a vos para tratar de olvidarme de todo aquello. Porque yo sería un pelotudo. Claro. Y el mundo está lleno de pelotudos, viste. Y yo no quiero ser un pelotudo más. Yo te quiero decir entonces, por más que a mí me cuesta mucho, que yo tengo que respetar lo que siento y te tengo que respetar a vos. Y la verdad es que mi corazón, viste, piensa en Gabriela. Sí, está. Ah, es difícil. Es difícil separarse cuando estás enamorado de alguien, pero bueno. Es así. Yo a vos te quiero mucho y me pareció que te tenía que decir las cosas como son. Y no separarse, viste, así, de menti como antes, viste. Que vos sepas que yo estoy vivo, que vivo acá, que está, en tu casa, cuando vos quieras, que está abierta para vos. Pero... Ay, va.